¡Ey! Ramónicos, si hoy lo he dicho muy concentrado, no sé por qué, creo que tengo esto muy alto, no se me va a escuchar, se han generado mis cojones. Estamos aquí de nuevo, en lo de salir de bronce, no sé qué capítulo es ya, pero si hago unas cuentas, creo que es el 7 u 8, así en plan risa, sí, yo creo que sí que es el 7 u 8. Charlay, bueno, creo que no había hecho aún de ADC, y digo, vamos a echarle un poco de ganas y vamos a darle con un pobre ADC, que están un poco en la mierda, aunque bueno, en bronce creo que no se nota tanto ser ADC, pero bueno, ojo el mino que viene conmigo. El tema, me he cogido Jinx porque es de lo fuerte, Twitch, está bien, está bien también. Vamos a ver, primero vamos a comentar el tema de, o sea, tengo una luz de support, muy bien, Lux, está bien. Vale, lo habéis visto, ¿no?, en este momento, a la Lux se le han pokeado a la rata, que dicen, está correcto. Es que yo quiero hablar del farmeo, loco, pero bueno, habéis visto que después la leona la han metido a la Lux, pues en ese momento pasáis de la leona. La leona nivel 1 ya ha tirado lo suyo, que es la E, ¿vale?, que no tendría que empezar con la E, tendría que empezar con la Q. Pero bueno, entonces, en vez de ir a por la leona, vas a por la puta rata, ¿vale?, siempre es mejor hacerle daño al ADC, ojo, ¿ves?, otra vez la leona, ¿veis a dónde se va? Vale, se ha gastado flash, me voy a curar. Está correcto, me da igual que se la lleve a ella. Va a morir, ¿no?, por los mínimos, me lo voy a morir, porque tiene retraso. No la voy a curar, ¿eh?, no voy a tirar curar por esa retrasada mental. O sea, prefiero tirarlo para después cuando venga un ganqueo. O sea, la Lux ha forzado el flash, o sea, es cosa suya. La cosa, yo quería enseñaros aquí a... O sea, no sé qué, no sé cuánto. Yo quería enseñaros a farmear, pero no me dejan. Sobre todo en línea, pero bueno. Estoy aquí con la tontería. Y el tutorial de farmeo se ha ido a tomar por culo con la mierda de la Lux de su trajardeo total. Ahora hay un early 5. Pero nos vamos a tirar la poción, ¿vale?, ya. Este cree que no lo tienen guardeado. ¡Pierre mío! Tengo el curar, ¿eh?, aún. Esta está muerta. ¡Ay! Está bien. Me llevo dos. Quería forzar el curar hasta que viniese ya la leona del todo, pero bueno. Ese último básico me ha tocado, me ha morado. Está bien, ¿vale? O sea, está bastante bien. Solo me ha gastado un curar y me he llevado esto. Que al minuto 4 tengáis un espadón, ya os lo digo yo, que es la risa. Continúa. Sub, jeje. Pero si el support no ha hecho nada, tío. Si solo tiene una kill y yo tengo dos kills y una asistencia. No sé qué me estás contando, chinzao machiote. El tema. Quería enseñar cómo farmear y tocarle los cojones a la vez de contrario. Pero es que no, 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 no me da. No me da. Ay, vamos a ver si puedo. Porque es que es la cosa. Lo importante ahora mismo es farmear con los ADCs. Pero, fijaos, 14 minions. O sea, tengo el peor. Aunque bueno, tengo dos kills. Y un espadón en la cara. Vale. Voy a poner aquí las trampas. Vale, o sea, me han pillado a mí, pero se han quedado tocaditos. Tocaditos. Siempre poner las trampas con James un poquito más atrás de donde están ahí. Está, está, frío. Está fritísimo el otro. Sí, ya sí, la verdad es que sí. Son un poquito magos. ¿Sigo estando en bronce 4? No, creo que estoy en promo de bronce 4 ahora mismo para bronce 3. Vale, o sea, sobre todo, cuando no tengáis que farmear, darle un toque. Ya sea al ADC o al support. Si puede ser al ADC, claro. Y si no, al support. El support siempre... Bueno, esa cárcel ya no... Intentad no pushear siempre, ¿vale? Por el tema de los gankeos. Y si lo hacéis, pues guardear. Guardar como perras. Ya está. Yo le he tirado las trampas por ahí para cerrarle el paso por allá. Intentar siempre, si vais con Jinx. Yo Jinx la recomiendo mucho ahora mismo. Porque tiene... A ver, el early lo sufre más, ¿vale? Hay que intentar... Bueno... Hacer, loco. Te reviento, eh. Hay que intentar, bueno, el early tirar las Qs largas, todo lo que se pueda, mientras el otro va a ADC farmea. Y farmear. Sobre todo farmear con Jinx. Hay que farmear muchísimo. Y ahora puseo, ¿por qué? Porque me siento... Me siento fuerte, ¿vale? No por otra cosa. Que no deberíais, eso es verdad. ¿Sabéis? Ahora mismo él tiene que farmear este minión de aquí. Uy, ahora ya está la leona. Pongo esto aquí, ¿vale? Sí, sí. Pongo eso ahí y ya está. No problema. Pongo el guard aquí y me pongo más atrás. Y ya está. No, no. Tengo el flash aún mal. O sea, eso está ahí. Hay 31 minions, 37. Estoy farmando como el ojete. No tengo el flash. Flash en este caso, si la leona te pilla, no puedes tirar más para atrás. Para que haya más distancia entre tú. Bueno, entre la leona y el Twitch. Aquí hay que farmear tranquilamente. Este minion... No, no me lo hago con un básico. Estaba pensando, digo... Pero Lux, hija mío, ¿por qué no vienes a la línea y por qué has...? No sé qué hace ahí, la verdad. No sé si quiere hacer una sorprendidinha o algo así extraño, pero... Entra, hija mía, entra. Vamos a ver, pongo ahí, las trampas. No voy a tirar el flash. Tengo el curar ya. Pues que la luz. Estos minions me irían bien, eh. Aquí estoy hardeando un poco. ¡Oh, Dios mío! He dicho, estoy hardeando un poco, pero pensaba que tendría más daño en esta perrilla. Y no he tirado la ulti por retrasado. Ah, vínculo de piedra. Ya decía yo, tío. Tío, qué puta mierda. O sea, esta hija de puta, en vez de lo de curar al ADC, tiene lo de curarse ella misma, ¿vale? Lo que se llevan todos. Porque me he quedado muy pillado. Digo, ¿esta leona qué pasa aquí? ¿Se cura como una perra? Hay cosas de bronce que a veces no entiendo y que a veces le salen bien, tío. Pero bueno, como veis, el ADC lo pilla en su por contrario y es que le revienta. Ya sea una leona, ya sea su puta madre. Y además que iba a tres kills, no pago. O sea, es que los ADCs están muy, muy, muy tocadetes. Pero bueno, no pasa res. Lord, y esto no había palpado. Ya está bien. Hay que tener la puta de velocidad. Está bien, está correcto. Si la luz me quitara menos mil, no es estaría mejor, ¿sabes? Hola. Me he quedado muy pillado, digo, ¿por qué no le he dado a Twitch? ¿Por qué no le he dado al puto Twitch? ¿Quién viene por ahí? Vale, viene a gente. Vamos a poner esto por aquí porque creo que me está siguiendo. A mí me va a entrar. No, pues no me entra. Pensaba que me va a entrar con la E, pero alentizarme. No me gusta el tema de que haya venido una luz conmigo por el tema ese. Cuando alguien va a dar un support es para pillar kills. Sí, claro. Es más, tres segundos, la perra. Tres, uno, tío. Tengo más asistencias que la Lux. Es lo más triste que he visto en años. Muy mal, Lux, tío. Y sigue. Atraso, tío. Ahora me he ido yo por el tema de que está aquí el Sintafal. Ese no lo mato con la ultima. Quizás si se queda y le doy un básico. Digo, vamos a poner las trampas. Y me voy a ir, ¿vale? Él querrá avanzar y se va a comer las trampas. Si se come las trampas, se come la ulti. Y no tiene más. Si me mata el Lee Sin, me da igual ahora mismo. Quiero farmear. ¿Qué coño tengo, tío? ¿Es el señor de sangre? ¡Puta mierda de maestría! No la quiero. Tengo que pegar un poco. O sea, con James no hay que llevar esta mierda, tío. Joder, tendría que haber revisado las maestrías. Hay que llevar esto. El fervor del combate. Que James a lo que vas es a dar básicos, 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 básicos. ¿Se ha entendido la palabra básico? Sí, ¿no? Por favor. 5, 2, 3. Joder, tío. Las maestrías de bronce y su puta vida. Vale, ya sube esta deat. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Estaba deat, tío. Estaba súper deat. Vale, a ver, 5, 2, 3. Tengo más asistencia si quieres que me subo por estos 3-stem. Pero bueno, ahora yo ya meto de hostias finas. El bot ya está ganado. Por aquí va a pasar. Oh, ha flasheado, flasheado. Me ha quedado en plan, hola, ¿por qué no estás aquí? 13, 6, 6, 2, 3. El farmeo lo he recuperado un poco, pero bueno, tampoco es que sea que una maravilla. Minuto 13, 81 es como comer basura. Bueno, vaya, mi guía de farmear se ha ido a tomar por culo. Con el tema de la Lux ofensiva, no me pongo. Lo le doy con nada. ¿Qué haces, güey? Ah, pues no ha flasheado. Por aquí. Uff, se ha cruzado. Y se ha ido para atrás. Y aquí la corta, ¿vale? O sea, he puesto la larga aquí por el tema de darle a los dos a la vez. Porque estaban los dos juntos. Y ya está. Y porque, como ya sabéis, la Q larga de Jinx mete críticos en área. Entonces eso siempre queda por el saldo. Esto de no tener fervor del combate me tocaba morir algo. 97 minions. Hemos ganado esta partida. Es que poco... No me sale la palabra ahora. Didáctica, ¿no? Eso. No, no voy a seguir. Por el tema de que el Twitch ha muerto casi a la misma vez que la Leona y puede estar ahí viniendo en Invisible. Mira, ya estaba por aquí. Si la... ¿Ves? ¿Quieres hacer eso, puta? Y le empieza con una ulti. No le empieza con la... No, le empieza con la ulti en la cara. Unos cojones... Me voy a tirar la poción, por si acaso. Que tengo un flash y curar. Por si viene el Lee Sin y esta. Eso es. 8, 2, 3... Hombre, la dule tiene que tener asistencia, ¿no? 5. Para mí me he recuperado. No mucho. Me faltan aún otros 50. Hostia, Lux, amiga. Lux, amiga del infortunio. ¿Me puedo vender la poción? Para comprarme las botas. Intentar llegar un poco más rápido. O sea, el bukake aquí a esta... Vamos a tirar esto aquí. ¡Esa! ¡Esa! Si no tuviera el curar, tío. Si no tuviera el curar. Si no tuviera el curar. Si no tuviera el curar, me lo sabría hecho seguramente. Haces una cuadra, estaría bastante bien ahí. Tengo un guarda ahí como en la casa. Si no dormiéramos, no iría ahí. Vale, vale, bien. Que la haya matado con la Q es de tristeza. Estamos aquí en los 5. Me parece que ya está aburrida, tío, la partida. O sea... Ya en el momento de ese cohetazo ya ha dicho, ya está, ya... Ya lo puedes hacer más con tu vida. Siempre que podáis, a la ADC. Y viendo que la Leona se iba a tirar para allá... En un 2 contra 2... En un 2 contra 3, ¿no? 2 contra 3 hinchados. No lo he entendido muy bien ese tema. Que el Trindad tire top. Mira, que el Trindad tire la primera de top. Por la última de bot. Es más worth. Que la vida misma. Es como sacar un 10 en un examen. Un 10 no, pero un 9. Pero un 10 no lo saquéis en vuestra vida. No es bueno. Bien, no me han hecho tan mal. Bueno, ultis. Me ha de esperar. A casa. El Trindad también, para casa. ¿Qué piensas, no? Tendrías el curar o el flash. Total, tenía largos. Hay que baitar al tío eso un poquito. ¿Tendrían que rendir, la verdad? Ah, no, que no puede, no. 12-2, dice el Trindad. Sí. ¿Qué más? Report this bronce 5, no, bronce 4. Bueno, tendrían que estar ellos en bronce 4 o bronce 3. Sí, yo estoy en promo para bronce 3. Oye, sí, que es esto, robarme de mí. ¿Ahí, gordo? Que se van a rendir ya, hombre. Yo estoy 19. 28-12. Yo llevo las mismas que es que todavía son los juntos. O sea, no sé. No sé qué ustedes pretenden. Pero mi guía del farmeo se ha ido a tomar por culo. Si eso quizá lo tendría que hacer con alguien que aguantase el farmeo. Bueno, que aguantase la línea, más bien. Es que el Twitch este 1-6. La Leona 4-7. Lo hemos ido dos veces, por lo menos. Bueno, dos veces que ha muerto. Puta Leona. Que broquensillo en que están... Bueno, que tocados están los adecenios al principio. ¿Para protegerse ellos solos? Ah, no, no. Son mierda, son basura. A ver si están... A ver si hay algún Minion para curarme, pero no hay nada. Que quieren perder por Minion o no como este. No sé qué ha estado diciendo este. Bronze mierda, no tenemos el jungle. Y un buen jungle... No puede ser un Superman y la Jinx. No han tenido ese de un centro. No son de un robo. Ojo que le han llegado... A Pastafan. ¿Cómo se dirá aquí en Cataluña? Ahí estaba para base, pero... Tiro no. ¡Oh, mamasota! ¡Ay, mamasota! ¿Qué poco te ha faltado para esa última, mamasota? Pues... Nada, esto es la partida de hacer. ¿Por qué las partidas acaban tan pronto? Bueno, así me da tiempo para irme afeitar, porque... Necesito afeitarme, pero ya, o sea, tengo una barba colosal, como el titán. No sé qué más decir, en realidad, eh. Bueno, intentaré pillar otra vez, eh, para explicar lo del farmeo. Pero ya veis que Jinx, si podéis hacerlo bien y os hincháis, después mete los damajes del horror sin casi... O sea, si tenéis a alguien un poquito delante, sobre todo eso, un poquito delante vuestro, y Jinx con los cohetes, hacéis el daño bestial. O sea, a partir de que tenéis el huracán y el filo, es la risa, es la puta risa el puto campeón. Pero claro, para llegar a eso tenéis que farmear bien. Y para farmear bien, no tenéis que hacer lo que he hecho yo, que ha sido un poco tryharding. Pero, es que la luz no estaba pidiendo, o sea, si no acompañaba la jugada de matar a la DC y al support. Era como mierda. Entonces, bueno, eso. Intentar eso, farmear, porque Jinx es una brutalidad. O sea, en bronce os va a hacer carritos si vais a DC. También hay otros como Varus y Gassie. En plan utilidad, está Twitch también. Katelyn también está ahí ahí. Y ya Vayne... Vayne hay que llevarla mucho a Leyte para que haga carritos. No tiene tanto daño en área, como podrían tener los otros. Y hay que exponerse más con Vayne, ese es el próximo. Bueno, el tema. James, para mí, es la mejor opción ahora mismo para salir de bronce. Treiben ya es más difícil. Y Kalista también. Así que nada, gente. Que vaya bien y boas noites. No, te lo добав Dengan. No, 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 no. No, no no. Gracias.